Música Bueno, la verdad que es una alegría muy grande el poder encontrarnos como comunidad diocesana vemos la cantidad de hermanos que nos hemos congregado para celebrar nuestra fe y reanimar nuestro impulso evangelizador Bueno, en este año diocesano de la juventud lo que queremos es hacer un camino en donde animemos a los jóvenes en este compromiso evangelizador y no solo a los jóvenes sino que la mirada de toda la comunidad diocesana nos vaya ayudando a discernir el camino para acompañar mejor a los jóvenes para hacer procesos de fe que vayan luego desembocando en una opción vocacional La verdad que nos ha sorprendido un montón y nos ha alegrado la cantidad de jóvenes que vienen a participar de este encuentro diocesano de agentes de pastoral y eso nos muestra claramente este deseo de los jóvenes de encontrarse con Jesús seguir a Jesús y servir a los hermanos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.